Hace cinco años presenté un proyecto que va en sintonía con lo que estamos proponiendo hoy y que ha acompañado al proyecto de la diputada Carla Carrizo. Conozco el sistema educativo desde mi función como exdecano en universidad, como profesor y veía día a día cómo se degradaba la educación secundaria y por ende la primaria era también seguramente un motivo de pérdida de esa calidad educativa. Nosotros podemos tener el mejor plan educativo, los mejores docentes, la infraestructura escolar en condiciones, pero a la hora de dar clase quedan dos actores, el alumno, el estudiante, el chico y el docente. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días. La educación que supimos tener en otros tiempos no es la misma de hoy, por lo menos comparativamente con otros países que nos tomaban de modelo y a pesar de que hemos sancionado leyes dando obligatoriedad en el año 2006 a la educación secundaria, por constitución es sólo la primaria, por tener una ley de financiamiento educativo. Lo cierto es que el diagnóstico nos dice que uno de cada tres chicos no termina la secundaria, de los que terminan cuatro de cada diez no lo hacen en tiempo y forma, y de los seis que terminan en tiempo y forma, sólo el 20% adquiere los conocimientos mínimos y satisfactorios. Las pruebas de PISA que evalúan tres componentes, conocimiento, lengua, ciencia y matemática, la última, Presidenta, de 81, nos ubican en el puesto 66. Entonces, algo tenemos que hacer, yo sé que esta ley no es la panacea en el sentido que vamos a solucionar todos los problemas, por eso nosotros para tratar esta ley de nuestro bloque dijimos, tenemos que ir con otros temas vinculados a dar señales a mejorar el presupuesto universitario, pedimos también el tema EFONI, no se pudo consensuar, no se pudo consensuar, será para otra oportunidad, pero lo cierto es que entendemos que debemos dar este paso importante y necesario. Acá la Corte Suprema se ha expedido a lo mejor sobre esencialidad o no, pero también se ha expedido sobre que los derechos no son absolutos, sino uno puede tener el derecho a hacer huelga, pero también está el derecho a trabajar, el derecho a manifestarse, pero también está el derecho a transitar libremente. Acá hay un conflicto de intereses o de derechos y creo que lo que tenemos que priorizar es el derecho a los niños, al niño, a poder recibir la educación, ya que acá se ha dicho que la educación no es un servicio, sino un derecho. Y esto es lo que estamos tratando de encontrarle la vuelta para justamente también jerarquizar esta función, la función educativa, como bien lo decía el diputado Esper, que los mejores salarios tendrían que ir a los docentes, a los maestros, a los médicos, enfermeros y al personal de seguridad. Creo que en cierta manera, por carácter transitivo, estamos jerarquizando o queremos garantizar la labor educativa. Y va a encontrar en nosotros un fuerte defensor a la hora de tratar el presupuesto educativo en los próximos meses, a la hora de tratar la autonomía y autarquía universitaria, como enseguida vamos a comenzar el debate. Obviamente, que lo que estamos proponiendo es que las escuelas estén abiertas y que haya un mínimo de garantía, pero para evitar ciertos abusos. Mire, yo en el proyecto que presenté en mi último párrafo decía, proponemos una salida para que no deje de rehenes a los chicos que en cada comienzo del ciclo lectivo se producen abusos en el ejercicio del derecho de huelga. Una ley que defiende el derecho a educarse de nuestros niños, niñas y adolescentes y que asegure la continuidad del servicio educativo para que el dictado de clase no se paralice y no se perjudique a millones de estudiantes. Tenemos una situación social compleja, mire, dice UNICEF, 1,5 millones de chicos saltean la comida, 1 millón no cena, 70% pobre, 30% baja pobreza o pobreza extrema, 1 de 4, cada 4 familias ha dejado de adquirir medicamentos y 10 millones de chicos comen menos carne y lácteos. Yo me acuerdo en una charla que di de educación, me decía cuando hablaba y recordaba la importancia y el liderazgo que tuvo la educación en Argentina y me decía Cobo, no se olvide que en Argentina los chicos comían carne y tomaban leche a diferencia de otros países. Bueno, hoy las escuelas lamentablemente es un lugar también para darle un aporte alimenticio en un problema que tenemos grande de crisis alimentaria. La pobreza, Presidenta, la vamos a combatir con trabajo, pero la vamos a derrotar con educación. Sigamos el ejemplo de países como Corea, como Singapur, como China mismo, como Taiwán, que invirtieron en educación y vino el desarrollo económico. No hay que esperar estar mejor para invertir en educación, vamos a estar mejor si invertimos en educación. Por eso vamos a acompañar este proyecto. Gracias, Presidenta.